hola en este vídeo le vamos a mostrar cómo acceder a lo que es estadísticas de radio voz para que podamos ver la cantidad de oyentes que están conectados la cantidad en este caso de pico de oyentes que hayan o se hayan conectado al mismo tiempo y escuchar en nuestra emisora normalmente radio voz cuando está emitiendo también nos da un reporte aquí en la pantalla principal de la cantidad de conexiones que tiene pero si no también podemos acceder a un panel donde nos trae específicamente esa información tenemos la opción de entrar desde aquí arribito donde dice herramientas estadísticas de radiodifusión nos abre esta ventana y también tenemos este icono desde aquí en la pantalla que al presionar nos lleva el misma ventanita también que es un acceso directo y ahí nos muestra por ejemplo los reportes que nosotros queremos tener si es de todo el año de los 180 días últimos 90 días últimos 30 días 7 días 48 horas 24 horas y una hora eso normalmente es bueno para que cuando nosotros estamos haciendo un programa en vivo y queremos tener un reporte o una idea de la cantidad de conexiones que hay de esta manera podemos llevar un reporte tanto a nuestros anunciantes oa los patrocinadores que apoyan el programa entonces de esa manera tener una idea más precisa de cuántas personas se conectaron normalmente cuántos son las que se conectan a la emisión y de esa forma tener un reporte completo de eso de lo que es las estadísticas de nuestra emisión así que bueno era un vídeo cortito que queríamos mostrarle esta función ya que nos habían preguntado varias personas eso también así que esperamos que este vídeo le haya sido de ayuda le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir con sus amistades también así podrán acceder a este contenido bueno muchas gracias muy amable y nos vemos en el próximo vídeo